El Manopuertas, ¿cómo hago para conocerlo? ¿Qué llamas conocer? ¿Ver una fotografía? Todos los días me estás viendo aquí en tu pantalla de televisión, en tu teléfono móvil me escuchas a través de la radio ¿Qué significa conocer a una persona? Sentarse junto a él pasar una hora, dos horas, tres horas no creo que eso sea conocerle ya me estás conociendo conocemos a una persona por la forma en que habla por la forma en que predica por la forma en que se conduce usted me conoce yo no le conozco a usted pero usted sí me conoce a mí y bastante me conoce ¿Cuántas veces en el mes tú me estás viendo? que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!